Antes de pasar la palabra a Luis para que clausure este foro, simplemente quería recordaros la utilidad del cuestionario. Ya sé que soy un poco pesado, pero nos es muy útil para saber vuestras valoraciones y ver si nos adecuamos a lo que puede interesar a los inversores y vamos día a día mejorando la selección, que es nuestra intención. Recordar también que, como sabéis, los inversores de Sadevan, hoy hemos presentado aquí ocho proyectos, pero todo el resto, hasta los 40 que teníamos para este foro y el resto de proyectos que vamos canalizando, muchos de ellos no se presentan, pero están todos disponibles en la plataforma para el que quiera entrar. Hay proyectos muy cualificados, pero a veces no están en el momento oportuno para invertir o hay una cuestión de selección, hemos escogido los que hemos presentado hoy. Finalmente, agradecer a los coorganizadores, al Colegio de Médicos, a Barcelona Activa y a Biocat, a los emprendedores que creo que han hecho unas presentaciones muy claras y se han ajustado a los tiempos, y a vosotros por vuestra existencia. Muchas gracias. Muy bien, muy brevemente, porque ahora la parte importante del foro viene justamente ahora, que es el espacio de networking. Simplemente no querría cerrar el acto sin decir tres cosas muy breves. La primera, llevo 19 ediciones viendo a los emprendedores desde esta esquina, y tengo que deciros con convicción que creo que la calidad de las presentaciones ha mejorado muchísimo desde la primera hasta la actual. Y yo quiero felicitar a todos los emprendedores porque, como decía Fernando antes, las exposiciones que han hecho hoy han sido especialmente claras, ajustadas a tiempo y concretas. Es decir, que felicidades a todos. También quiero comentaros, quiero tener unas palabras especiales para Carlos Lurigados, yo también, porque yo creo que es bueno que los emprendedores y que los inversores vean que los propios organizadores tomamos nuestra propia medicina y confiamos en el vehículo para conseguir financiación. De manera que es un placer tenerte aquí. Es muy evidente, y dejadme que lo diga por transparencia, que Carlos no ha participado en la selección de proyectos en estas ediciones. Y, por último, quisiera pedir vuestra complicidad para el próximo foro, porque va a ser el foro número 20, va a ser un foro muy especial. Y nos gustaría mucho que vinierais todos y que pudiéramos hacer una gran fiesta y hagamos un gran evento. Muchísimas gracias a todos.